El Poder Judicial resolvió dictar nueve meses de prisión preventiva en contra de sujetos acusados de abusar sexualmente de una mujer de 25 años en un ómnibus interprovincial. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de Daniel Pérez Fierro y Marcelino Palacios Barja, por el presunto delito de violación sexual en agravio de una terramosa, en Nazque. La mujer de 25 años indicó que ambos sujetos la ultrajaron en un ómnibus interprovincial de la empresa de transportes Palomino, que se trasladaba de Arequipa a Lima. El Ministerio Público sostuvo que los exámenes periciales practicados a la víctima demostraron que le habían suministrado un fármaco de efecto sedante con el fin de violar a la joven. En tanto, la defensa de los imputados sostuvo que tanto el chofer como el copiloto del ómnibus mantuvieron relaciones sexuales consentidas con la terramoza. El pedido de prisión preventiva fue realizado por el fiscal José Meléndez, el último sábado, ante el Poder Judicial, ya que el viernes se cumplieron las 72 horas de detención preliminar de ambos sujetos. Ambos sujetos están siendo trasladados al penal Cristo Rey de Cachiche, donde permanecerán mientras dure las investigaciones. El general Gastón Rodríguez, jefe de la región policial Lima, confirmó que los exámenes periciales practicados a la víctima demostraron que le habían suministrado un fármaco de efecto sedante. Este es uno de los elementos contundentes que utilizó el fiscal José Meléndez, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca, para solicitar la detención de Daniel Pérez Fierro y Marcelino Vicente Palacios Barja, dijo. Los exámenes periciales que practicó la Policía Nacional en su oportunidad dieron positivo para la benzodiazepina con lo cual se estaría comprobando que la terramosa fue dopada antes de ser violentada, declaró a la prensa. Pérez Fierro y Palacios Barja fueron detenidos por agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Victoria cuando salían de la sede del Ministerio Público. La orden fue emitida por el juez Orlando Carvajal Rivas del segundo juzgado de investigación preparatoria de Nazca e informado por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Nazca. Prueba de que fue una captura es que solo uno de ellos ha rendido su manifestación y el otro no, intentando darse a la fuga en ese momento, precisó Rodríguez. Ambos se encuentran detenidos en la comisaría del sector a la espera de ser trasladados a Nazca, donde se desarrollan las investigaciones a cargo del segundo juzgado de investigación preparatoria.